Lo era, lo era. Fíjate, lo tenía muy abandonado hasta este rodaje, ¿no? Que vuelves otra vez un poco a interesarte por el tema. Yo desde pequeño, yo, éramos seis hermanos. Yo creo que mi madre, para que dejamos en paz a veces, pues nos ponía el tablero y ya jugó mucho. Lo que pasa es que ahora, haciendo la película, te das cuenta de que yo movía piezas, no jugaba. Es que creo que es muy diferente. No sé si a raíz de la película, te has imaginado de, oye, si yo fuese una pieza de ajedrez, me gustaría ser la torre, el caballo. Yo, habiendo visto todas las jugadas que han diseñado en la película, yo me identifico un poco con el caballo. Es un movimiento un poco más irregular, más brusco, tiene un punto de vehemencia que yo creo que yo a veces lo tengo. Ahora ya, entrando en la película, ¿cómo surge esta historia? Porque yo creo que estaba inspirada en un profesor. Sí, yo leí el titular, que me llamó mucho la atención, de un colegio humilde, que se había colado un poco entre la élite de España y había logrado ganar el campeonato de España a ajedrez. A partir de ahí me puse en contacto con el profesor real, con Enrique, Enrique Sánchez, para que me contara un poco cómo había empezado estas clases en este colegio, como forma de integración de alumnos que podían estar apartados y qué perseguía con esto y cómo había sido el viaje emocional tanto de él como de los alumnos en esto. Y conforme me fue contando la historia, pues me fui emocionando porque vi que había una historia muy bonita de superación, motivacional detrás, que llevada al cine podía dar una historia divertida, pero también muy emocionante y sobre todo motivacional. Y a partir de ahí empezamos a construir la historia, un poco de la mano de Enrique, contándole a los alumnos que nos íbamos inventando, contando por dónde iba el proceso, porque siempre quería ficcionarla, encontrando alumnos un poco en una edad más problemática como en la adolescencia, pero sin perder un poco el viaje que ellos hicieron en la realidad. Sé que no eres muy de... Yo no soy de lanzar un mensaje en la película, pero ¿qué elementos a lo mejor destacarías que puede esta película aprender a la gente en la figura de Enrique? A mí hay un tema que me encantó cuando leí el titular, ¿no? Y como bien dices, a mí no me interesa encontrar o lanzar mensajes muy explícitos, no me interesa estar un poco siendo dogmático con el espectador. Creo que lo bueno son las películas a mí las que me interesan son las que me lanzan preguntas, pero no van más allá, ¿no? Entonces, a mí, cuando leí el titular y cuando hablé con Enrique, hubo un tema que me interesó mucho, que es la figura del buen profesor, la importancia de la enseñanza y de la enseñanza pública como ascensor social, ¿no? Porque yo vengo de una generación donde nuestros padres pueden venir o venían de capas humildes, pero lucharon por darnos una educación. Y esa educación ha servido para que este país fuera más igualitario que hace 80, 90 años y el ascensor social cualquiera pudiera aspirar, pues bueno, como yo, que vengo de una familia humilde, pues a ser director de cine a estudiar guión, ¿no? Entonces, eso me interesó mucho porque no sabía si hoy en día o reflexionaba si hoy en día la importancia de la educación como ese elemento igualitario se estaba perdiendo. Entonces, creía que había algo detrás de esa historia, que podía estar en algún punto de reflexión, pero tampoco quería posicionarme ni decirle a nadie cómo tiene que pensarlo. En la película, obviamente, hay una gran diferencia, ¿no? Con la historia de Enrique, que estamos con Alessandra, que cambia la verdad. ¿Por qué decís, a lo mejor, ese cambio de, en vez de un hombre, un hombre? Bueno, porque me interesaba que todos los personajes entraran en conflicto. Me interesaba que la película no se leyera como un gran profesor que de pronto le cambia la vida a sus alumnos, sino como que el mensaje o la experiencia no fuera unidireccional, sino que el profesor o la profesora aprendía de los alumnos tanto como los alumnos de ella, ¿no? Para eso me interesaba que el protagonista estuviera en una situación más delicada, en una edad un poco donde una crisis vital es muy importante porque te queda la mitad de tu vida y nótete un poco la comodidad que te puede dar una edad de jubilación donde tu vida ya has hecho gran parte de ella, ¿no? Y luego, también el que fuera mujer, yo creo que de cara a un instituto donde se podía respirar por cierta atmósfera de violencia o con los alumnos podía ser más aparentemente frágil y aparentemente podía haber más conflicto. Luego en la película se ve que Candela tiene todo menos fragilidad. Pero eso es que sé que me interesaba un poco para ahondar o para acentuar los conflictos que podía haber desarrollado en la película. A la hora de estar con el guión, no sé si a lo mejor ya estabas pensando directamente en Alessandra o en lo típico de decir, tengo tres o cuatro nombres en la cabeza. Sí, en cuanto empezamos un poco a desarrollar su personaje y a escribirlo, pues fue la primera actriz que vino a la cabeza, la verdad. Porque aparte de que me encanta y me parece que es una de las mejores actrices de su generación, para la película que estábamos construyendo, que el personaje pasaba por momentos emotivos, por momentos cómicos, por momentos sentimentales o por momentos de acción. Ese rango interpretativo que tiene Alessandra, creo que hay pocas actrices de su generación que lo tengan. Entonces entendí que para nosotros Alessandra puede ser nuestra Candela. Y afortunadamente cuando le llamé ella también lo entendió. En la película creo que está en gran parte rodada en Zaragoza, también lo habéis presentado en Zaragoza con varios pasos de prensa y tal. Te estás convirtiendo en un embajador de Zaragoza, ¿no? No sé si a lo mejor la has pensado o a mí se imaginó. No, no la había pensado ni tenía esa meta en la vida. Pero si así es, feliz. También a mí lo que me gusta emocionalmente, yo mi primer corto lo redé en Zaragoza con 15 años, en las calles que 25 años después, más de 25 años después, vuelvo otra vez ahí, ¿no? Y siempre he pensado que las ciudades, las regiones, empiezan a tener esa importancia cuando tienen relatos propios, ¿no? Entonces yo, feliz de darle a la ciudad donde nací y donde me crié, pues un relato propio e incluso en esta película una canción propia que se le han dado a Marana. La primera vez que se ha presentado en el Festival de Málaga, ¿cómo ha sido esa acogida, esa primera puesta ya en escena de verdad? Jo, pues especialmente emotiva, porque nos costó mucho salir del teatro por los aplausos. Una ovación muy larga y muy emotiva. Cuando estamos arriba en el palco, un poco saludos cuando termina, como siempre, pero ahí se enlazó un aplauso tras otro y no terminaba nunca. Y luego lo que nos transmitieron la gente, pues se quedaron para un poco saludarnos y darnos la enhorabuena, era algunos con todavía lágrimas en la cara, que joder, que esperaban ver una película divertida, pero les había sorprendido mucho la emoción que habían sentido y que habían tenido que sacar los clínicos al final. Y dices, joder, pues mira qué bonito. Ya la otra pregunta, te quiero preguntar un poquito por la situación del cine en cuanto a las decisiones sexuales y tal. Muchas directoras decían como, oye, hay que preguntar también a los cineastas, a los hombres, qué piensan ellos. Entonces te voy a preguntar, ¿qué crees que ha fallado para que haya estos casos? Y si crees que hay muchos nombres que aún han salido a la palestra, ¿no? Joder, pues es que me preguntan de algo que yo sé, afortunadamente sé muy poco. También desde el punto de vista de que un hombre, pues bueno, tiene una posición un poquito, pues más distante desafortunadamente hasta ahora. Ahora yo creo que todos nos estamos dando cuenta. Y en cuanto a eso, yo creo que el cine no es ni más ni menos que un reflejo más de la sociedad. Y desafortunadamente lo que está ocurriendo en la sociedad, pues ocurre en el cine o ocurre en la industria agroalimentaria o ocurre en cualquier tipo de industria, ¿no? El deseo de que esto desaparezca, pero de una forma radical, de nuestra sociedad y del cine y de la industria y de cualquier actividad humana. Porque es algo que es totalmente rechazable.